Bueno, Carlos, estamos justamente, si mal no recuerdo, este fue el primer quincho, ¿no? Sí, 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 tal cual. ¿Y es el más grande? El de mayor capacidad, sí. ¿Cuántas personas entran en este espacio? Bueno, si el evento se genera con mesas redondas, tenés una cantidad de 150 personas cómodas, dejando un espacio como para lo que es el espacio para pista de baile, sea de un casamiento, de un cumpleaños, del evento o de la reunión familiar que sea. Bueno, vemos modificaciones importantes, desde las puertas que pasan a ser dos, antes había una sola, hasta incluso, bueno, puertas en los costados que sin duda llevan a otros espacios. Sí, hemos tratado de acondicionar estas instalaciones con medidas de seguridad, o sea, las puertas de ingreso son a la vez puertas de escape, que se abren desde el interior hacia afuera. Luego después se han hecho estos pasillos que conducen a los sanitarios, antes los sanitarios eran exteriores, entonces teníamos allí muchos inconvenientes con las fiestas que se daban un día de lluvia, entonces hemos tratado de ir adaptando las instalaciones como para que la gente tenga un mejor servicio, se sienta más cómoda, y obviamente la institución brindarle lo mejor posible para que esa fiesta tan esperada, ese evento tan esperado, esa reunión, se se ve de la mejor manera. ¿Ingresamos por qué sector nosotros? ¿Lo que era la cocina o sigue siendo la cocina? No, 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 la cocina ya es más bien un depósito, porque también si una fiesta no es tan numerosa en invitados, sobran sillas, sobran tablones, sobran caballetes. Entonces le estamos disponiendo de ese espacio como para que lo que sobre no quede a la vista de los invitados o no quede en el mismo quincho. Y esta es la nueva cocina que se ha desarrollado con el conocimiento y con la capacidad de gente que atiende servicios. Entonces, hablando con ellos, pidiéndoles opiniones, pidiéndoles algunos consejos, hemos podido desarrollar esta cocina que realmente es muy confortable para el uso de las personas que preparan los alimentos para un evento. ¿Este lugar sigue siendo para socios únicamente o puede alquilarlo en particular? No, no, las instalaciones son abiertas, están disponibles para todo. Lo que ocurre es que sí, hay unas ciertas, no solamente en las diferencias económicas, sino que también en la contratación de los particulares. Un particular puede acceder a las instalaciones no más de 60 días de anticipación. O sea, recién ahí, a los 60 días, se le confirma si las instalaciones van a disponerlas ellos o si van a estar ocupadas, en este caso, por algún afiliado. Bueno, ¿este espacio cuenta entonces con sillas, mesas, sanitarios, cocina y...? Completo, completo. Tiene la vajilla, tiene todo para desarrollar el evento. Tiene desde hornos, anafe, heladera de saipuerta, máquina cortadora de fiambre para preparar ese plato de entrada, tablones, sillas tapizadas de muy buena calidad, aire acondicionado, este quincho está acondicionado para que en el verano tengan el aire fresco y para que en el invierno tengan un ambiente cálido. Bien, todos los quinchos, porque son tres en realidad, cuentan con las mismas... Los mismos artículos o las mismas comodidades, los otros dos que están detrás de la rotonda, para quien conoce el polideportivo, no cuentan con aire acondicionado todavía. Esto estamos analizándolo, a futuro lo vamos a tener. El problema que nosotros nos encontramos aquí es que estos equipos son todos con energía trifásica y a nosotros nos proveen la agrícola regional a través de la luz rural, pero es monofásica, y enersa por el frente del predio con energía trifásica que abastece todos los motores de las piletas de natación y este quincho y lo que es cancha de fútbol. Ahora, para llegar con energía trifásica a los quinchos del fondo, tenemos que hacer todo un tendido de cable que son costosos hoy por hoy, teniendo en cuenta la distancia y la caída de tensión que hay, por lo tanto tenemos que siempre aumentar el diámetro de ese cable, de ese conductor, para poder alimentar los motores de estos equipos y no tener ningún inconveniente. No es fácil. Sí, ya lo creo. Otros temas que abordamos aprovechando tu presencia, tiene que ver con que la farmacia va a estar cerrada el 27. Correcto. La farmacia el sábado próximo, el sábado 27 de abril, va a cerrar sus puertas por el inventario, que lo hacemos todos los años, por lo tanto hay una publicación que le pedimos que anticipe la compra del medicamento para no encontrarse ese día con las puertas cerradas a aquel que nos visite para la compra de sus medicamentos. Así que esto es un inventario, es un cierre de un ejercicio anual. Recordemos que la farmacia social en su momento, en su inicio, fue una sociedad con el sindicato de empleados de empleados de comercio de Paraná, por lo tanto tiene un número de quid en particular al de la asociación y tiene toda una contabilidad diferenciada de lo que es la institución sindical propiamente dicha. Bueno, otro tema, tiene que ver con el taller de arte. El taller de libre expresión, sí. Lo hemos puesto en marcha ahora a partir de mayo. Hay un taller específico para chicos mayores de 6 años o para nenas mayores de 6 años, hasta 12 años. Esto se da los días jueves de las 17.30 a 19.30. Y para las mujeres mayores, sean empleadas de comercio, esposas o hijos de empleados de comercio que quieran participar, lo van a poder hacer los días martes en dos horarios. Uno de 13.30 a 15.30 y el otro que va a ir de 20 a 22 horas. Este, esto es un taller en particular que lo hacemos dedicado a la mujer, donde las tareas o los aprendizajes de distintas actividades manuales son variadas, desde la pintura, desde la artesanía, desde trabajar en madera, trabajar en cuero, hacer un reciclado de productos viejos que ya no se utilizan, bueno, se transforman y se lo adecua para poder lucir en cualquier rincón de la vivienda, de la casa. Este, es un taller muy interesante, muñequería country, o sea, es infinita la alternativa de tareas y de aprendizajes que van a poder tener quienes concurran a este tipo de taller. Luego, en el mes de noviembre se hace un cierre y todo este material, todo esto que han producido, tanto las niñas, los nenes o las mamás, lo exhibimos aquí, en este quincho, cuando hacemos el cierre del ciclo educativo y donde entregamos certificados a quienes hayan participado en el taller de libre expresión, a quienes hayan concurrido al taller de informática, al taller de refrigeración y también a aquellos que logran su título, su diploma en la Universidad Siglo XXI que somos un referente acá en la zona de esta universidad. Bueno, me quedaba un tema más para consultarte. Pintura en la Casa Lindera, que bueno, ese es un proyecto que va a haber nuevo lado algún día, ¿no? En realidad lo que quisimos hacer era cambiarle el frente y unificarlo con el frente, con los colores, mejor dicho, de los que usa la institución sindical. Porque era que es propiedad de la institución pero quedaba como descolgada o muchas veces la gente que no son de Crespo y que no conocen veían ahí el cartel de la Universidad Siglo XXI y no sabía qué pasaba porque cuando golpeaban no encontraban a nadie. Entonces lo que hicimos fue unificar a través de esta pintada del frente, le hemos dado la comunicación con el resto de lo que es la sede gremial. En realidad ahí va a ir otro proyecto pero es un proyecto muy ambicioso. Hoy estamos en una situación económica a nivel nacional que no nos permite afrontar esta al margen de que se pueda llevar por etapas la construcción pero no nos permite dar ese paso. Estamos abocados a mantener los servicios y a poder generar algún servicio nuevo en esta necesidad que tenemos pero esta construcción se va a dilatar por un tiempo.